Espectacular amanecer en Tocóa Espectacular amanecer en Tocóa, departamento de Colón Se puede ver el resplandor del sol que se esconde detrás de esa montaña Y muy pronto ya asomará e iluminará la ciudad de Tocóa Ahí estamos esperando Ahí está Catracho Pisa Es un nuevo edificio Bueno y el sol ahora si ya baña la ciudad de Tocóa con sus radiantes rayos ¿Se acuerda que hace poquito demostramos las imágenes que estaba saliendo sobre la montaña? Pues ya está esplendoroso el sol Esplendoroso Un sol de verano dicen algunos, claro estamos en verano Bella imagen Ya está Estáis Estáis Gracias.